¿Qué te pasa Buenos Aires? Es con vos, no es la tecno ni el rock Es tu parte que vos no conoces Cuidado, la conozco yo Sabes que va a ser lo mejor Cuando estés así, sácate el diablo de tu corazón Hace un tiempo en esta misma ciudad Allá en los comienzos de los años ochenta El mundo aún no se podía mover Estaban altas las defensas No se comía tanta mierda Buenos Aires, hoy te falta mambo Te sobra muerte y pasarela No me pidas que me porte el culo No me metas tensión Te haces la chica sin tabús Pero sufrí baja presión Sabes que va a ser lo mejor Aprende de mí Y que soy un chico pobre Desde el interior Juguemos pena Queremos pena Bancate en Dios Buenos Aires Y sacate el diablo De tu corazón De tu corazón Porque aquí y en todas partes hay Pibes en el balcón También hay pibes en un cajón Y hay mucha rabia suelta Y angustia, nena Y hay mucha, mucha desesperación La puta madre Que el otro mil falló Porque nos cuesta tanto el amor Yo quiero ver tu risa Y besar tu boca Y sacarte el diablo de tu corazón Sacarte el diablo De tu corazón Arrancarte el diablo No te asustes buenos aires, no No te asustes amor Las cosas tienen que estar bien Ya no se puede estar peor Las cosas van a estar mejor Vas a ser feliz Y sacarte el diablo Y sacarte el diablo De tu corazón Buenos Aires Sí, corta la mufa De tu corazón Buenos Aires Sí, bailamos juntos A patiar el sol Sácarte el diablo Sácarte el diablo De tu corazón Sácarte el diablo De tu corazón Oh 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 ¡Gracias!